¿Quién manda la cuadrilla? Yo mismo. ¿Hay trabajo para vosotros? Y mucho. Demasiadas fanegas para tan poca gente. Eso está bien. ¿Habéis visto alguna otra cuadrilla por aquí cerca? No, señor. ¿Qué pedís? Hombre, nosotros no sabemos cuál es la costumbre por aquí. Íbamos hacia el primer pueblo. No hace falta. Nuestro amo da lo más que se puede dar. ¿Y eso cuánto es? Pues... Veinte duros por fanegas. Poco es eso. No es verdad. Tenéis que pensar además que con la siega esta termináis el verano. Ya no tendréis que andar más. Es poco. Muy poco. Será mejor llegar hasta el pueblo. Quizá encontremos algo allí. No lo hay. Ya están cegadas todas las fincas. Menos esta. ¿Alguno de vosotros conoce la comarca? Yo sí. Es la finca de Santa Cruz de la Moraña. ¿Te suena? Ya lo creo. Son muchas fanegas. Veinte duros y mantenidos. Sí. Claro. Entonces venís. Pues vamos. ¿Qué se le va a hacer? Pura. No me gusta. ¿El qué? Toda esta historia. Esos tipos. Las escopetas. Habrá mucha liebre. A lo mejor. Y todos son figuraciones mías. ¿Qué cosa? Nada. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video